¿Estos elfos se hicieron un poco? Y les voy a enseñar aquí, les voy a dejar alguna de las travesuras que ha hecho el Elf on the Shelf de Santi y Noa para pues que se den unas ideas y enseñarles lo mágico que ha sido aquí en nuestra casa. Y pues nos vemos al ratito. ¿Qué es eso? ¡Es guacalas! ¡Es cielo tonta popó! ¿Ya viste? Sí, mira papá. Se hicieron popó. A ver. Guacalas, prueba la popó de Elfo. A ver a qué sabe. Sí. ¿Sabe rica a la popó de Elfo? No. ¿No sabe rica? Sabe a chucurras. Ah, pues es que es popó mágico. Y este está... A ver chicos, atentos. Dejamos a Santi en la escuela, aproveché para ir al súper y vean quién agarra un carrito por primera vez y metió todas las galletas que encontró a su paso y otras cosas más. Así nos vemos unas horas después de habernos arreglado y maquillado y todo, ya se cayó todo. Oigan, recomiendan una base que sí dure porque la mía no más, no, no dura casi nada. Pero bueno, ahorita tengo que buscar al Elfo, no lo encuentro, así que le voy a decir a Santi. ¿Dónde está Leo, o sea, aquí? ¿Dónde está? No creo que esté ahí, ¿o sí? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? No sé, no tengo idea. ¿Dónde crees que esté? A ver, en el baño. No tengo idea. A ver. ¿Dónde está? A ver, esto de aquí. ¿Dónde está? No lo puedo creer. ¿Qué está haciendo? Lavarse de los dientes. No puede ser. Esa fue una señal de que, ¿qué? Te lavaras los dientes, ¿verdad? Leo dijo. Muy bien, Santi. No, déjalo para que lo vea más. No, lo voy a llevar. ¿Lo vas a llevar para que lo vea? ¡Noa! ¿Dónde está tu Elfo, Noa? ¿Dónde está? Ya estás todo cochinito, oye. ¿Dónde estás? ¿Con quién hablas? ¿Estás muy ocupado hablando por teléfono? Los más traviesos de la historia. Ay, no, qué cochinito estás. ¿Cómo es el número de emergencia? No, no se puede. A ver, habla. Di hola, ¿bueno? ¿Quién es, Noa? ¿Qué quieres? Dime qué quieres. Lavarte las manitas. ¿Dónde? ¿Ahí? Pero mándame un besito. ¿Y ojitos? Ay, ojitos. Ay, qué bonitos. Vamos a lavar las manos. Bye. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!